Para un grupo de datos impar, la mediana es simplemente el valor que se encuentra en el medio. Pero entonces, ¿cuál sería la mediana para un grupo de datos par? Miren, en estos casos la mediana es simplemente la semisuma de los dos elementos centrales, o sea, de la siguiente manera. Al decir semisuma nos referimos a que vamos a sumar esos datos y lo que nos dé lo dividiremos entre dos. Entonces aquí la mediana está entre el quinto y el sexto dato y es 6.5.